¿Qué tal mi gente? Saludándoles de nueva cuenta en una emisión más de su programa preferido, Tierra Grupera, Canal 28. ¿Cómo no? Pues qué chulado, oiga. Y bueno, para adentrarnos de lleno ya se dieron cuenta dónde estamos, en el Puente La Unidad, mejor conocido por la raza como el Puente Atirantado. Pues qué chulado, oiga. De esta manera damos pie a nuestro gran programa. En continuación a lo que hicimos en el Naranjas Fest 2017 de Montemorelo, Nuevo León, con mis amigos de Los Nuevos Relámpagos, platicando con ellos nos dan su más reciente producción, además de algunos musicales. Y también tuvimos en entrevista a mis compadres del grupo Desigual, Ricky López y todo el bandonononón que se hace con Desigual, todo el buen ambiente que trae, muy guapachoso, por cierto, estuvo muy divertida esta gran entrevista que tuvimos. Además, desde Guadalupe, Nuevo León, se hace presente también mis amigos del grupo La Renca. ¿Cómo no? Pues qué chulado, oiga. Y de esta manera comenzamos. Esto es Tierra Grupera. Y la gente, Montemorelo, grito fuerte, grito fuerte, grito fuerte, y controlando toda la cumbia, con el señor Pato Machete. Y yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Y yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. ¡Ay, qué bonito baila la chica de Don Simón! Ay, qué bonito baila La chica de Don Simón Si, 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 voy ¿Dónde está Simón? Controlando la cumbia Esas tres muchachas Cómo me fascinan Estoy volviendo loco Con su modo de bailar Esas tres muchachas Cómo me fascina Estoy volviendo loco Con su modo de bailar Ay, qué bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito baila Las hijas de Don Simón ¡Y sí, Simón! ¡De Simón! ¡No! Oye, carnal, yo quiero saber Entre guys in the book ¿Cómo se llaman esas tres muchachas? Las que dicen que son esas de Don Simón ¿Qué es eso? Esa muy bonita es María Isabel Le gusta cantar y que se eche un furry son What about you want to dress to look? Es Rosa María Who makes it good? Le gusta la playa Le gusta el mar Pero más le gusta el arena bailar ¿Qué es lo que you want to dress to look? Su nombre es bonita y es moderna Le gusta ese ritmo Le dice Juana Porque baila sabroso Como juega la cubana Yo ya Y voy a dar a party to go What's the party to do? We all know Full of me Cuando termine este son Nos vamos con las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan Las hijas de Don Simón ¡Ay, qué bonito baile! ¡Las hijas de dos! ¡Simon! ¡Como! ¡Y sí, Simón! ¡Y bueno, continuando con nuestro programa de Tierra Grupera desde el Naranjas Fest 2017, aquí en Montemorelo, Nuevo León, estoy con mis amigos del grupo... ¡Desigual! ¡Pues qué chulada, muchachos! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy contentos de que fuimos invitados aquí a este gran festival del Naranjas Fest. Es correcto, y bueno, haciéndose presente desigual aquí en Montemorelo, Nuevo León, la tierra de la naranja, compadre. Así, ombligona. Es correcto, oye, y qué mejor que el Güero Jugos y desigual haciendo fusión aquí, compadre. El Güero Jugos, ay, oye, nos bajamos bien sedientos, compadre, entonces hay que ir por uno de esos. Es correcto, compadre, y bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahorita desigual en estos momentos, compadre? Bueno, estamos preparándonos ya el nuevo disco, el nuevo disco estamos preparándonos. Ahorita seguimos en promoción del disco que tenemos en promoción, que es el disco Sin Frontera, un homenaje de la música tejana, con 16 cantantes, el señor Evie Quintanilla, con Roberto Pulido, Boy Pulido, infinidad de cantantes, con el señor Emilio Navaira, que tuvimos la dicha de grabar con él también, y varios cantantes más, que son íconos de la música tejana. Y pues seguimos trabajando, estamos nominados a unos premios en los Tejano Missy Award en el estado de allá, en Estados Unidos. Somos el primer grupo mexicano en estar nominados en estos premios. Mucha honra, goza. Y Regios también, ¿verdad? Y Nuevo León también, y también por aquí toda la raza. Es correcto. ¿Cómo se dio la oportunidad de, Toro, de fusionar la música desigual con grandes artistas de la música tejana? Sí, la verdad que fue algo complicado, porque se batalló conseguir tantos artistas de la talla que vienen a esta producción. Pero la verdad que gracias a nuestra compañía, a nuestra casa de representaciones, Cerca Music, al señor Servando Cano, Orlando Cano y a toda su familia, que fueron los que nos apoyaron, hicieron posible este gran proyecto. También a la gente allá que nos apoya en Estados Unidos, como Morena Music. Hay mucha raza, mucha gente que está detrás de este gran proyecto, que la verdad se les agradece, porque sin ellos, sin el esfuerzo que se hace detrás de esta producción, de que la gente vea a nosotros en el escenario, pero atrás de nosotros hay mucha gente trabajando. Entonces, bien agradecidos, porque sin ellos no se puede lograr nada, ¿verdad? Es correcto. Tanto así como ustedes, como los medios también que nos apoyan. Entonces, bien agradecidos con toda la gente que nos ha apoyado y nos ha echado la mano. Es correcto. Ricky, ¿qué tan importantes han sido las redes sociales para que la música desigual traspase fronteras y digan, no manches, ¿a poco nos escuchamos acá? Bueno, realmente ahorita es algo importante, digo, no solamente para los grupos, para toda la gente, que ahora se manejan, la raza de hoy se maneja por medio de redes sociales y pues se las decimos las redes sociales de desigual en Instagram, Facebook, Twitter, nos buscan como desigual, desigual escriben con Z para que ahí nos encuentren fácil. Y pues vaya, es importantísimo y también el que hicimos este disco, toda la gente, el público tejano, nos abrió las puertas en la Unión Americana y ahorita, gracias a Dios, hemos estado trabajando muchísimo por allá. Este fin de semana que viene vamos a estar trabajando. Hoy cumplimos, teníamos muchísimo bueno estar aquí en nuestras tierras, en Nuevo León. Ahora hemos estado visitando, hoy estamos aquí en Montemorelo, mañana vamos a estar en Monterrey y vamos a estar en Cadereyta también. Entonces, estamos muy contentos, ¿no?, de estar visitando toda la gente bonita de Nuevo León. Es correcto. Y bueno, aunado, en este tipo de eventos, ¿qué se siente al convivir con tu gente y que digas, bueno, la respuesta es mutua, de que nos quieren, los queremos, pero lo pagamos con música, compadre? Pues que como te decía, ya teníamos más o menos como un año de no estar por acá tocando y estamos muy contentos, solamente habíamos hecho promoción, pero estamos ahora aquí viendo a nuestra gente bonita, a nuestra gente cálida, a nuestra gente por la que presumimos. Nosotros vamos y presumimos a todo en todo el mundo, ¿no?, que Nuevo León es la gente más cálida y más cariñosa, ¿no? Es correcto. Toro, ¿han creado un estilo, compadre, tanto en Outfit como en su estilo de música que ya mucha gente empieza a darse cuenta de que la música de ustedes voltea a ver y traspasar fronteras y darnos cuenta de que la música regiomontana es reconocida tanto en México como en Estados Unidos, compadre? Así es, pues bendito Dios, la verdad que sí ha sido una respuesta muy pronta, ¿verdad?, porque sí lo pensábamos, sí lo esperábamos, pero no pensáramos que se viniera así tan rápido. La verdad que la agrupación tiene apenas cuatro años y medio y la verdad que esta es una carrera un poquito de aguante, de mantenernos, de resistencia, pero la verdad que estamos bien agradecidos con toda la gente que gusta de la música desigual, porque la verdad que sin ellos este proyecto no sería lo que vamos formando hasta el día de hoy, creo que vamos en pasos firmes y la verdad que bien agradecidos, como dices, bueno el Outfit, pues ahí nos vamos, cada quien agarra su vestimenta, lo que le va, ¿verdad?, pero sí tratamos de estar innovando el show, las canciones, preparando también ya la nueva producción, ya tenemos ahí varios temas en puerta, preparando ya lo que es la cuarta producción de desigual para que estén bien al pendiente y pues echándole ganas y bien agradecidos con toda la raza que gusta de la música desigual, ¿no? Es correcto, ¿algo más que quieras agregar, Ricky? Nada, pues muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias güero Jugos, ¿qué tal? Pues qué chulada, ya. Pues hay que ir por los jugos, jugos, jugos. Mañana, mañana en el crucero del sabor se los encargo. No, si no trae jugo lo cargamos. No, 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 qué barba, ¿eh? Oye, el ambiente todo, güero, compadre. No, pues muchas gracias, compadre, a todos y cada uno de ustedes. y bueno, estuvieron conmigo aquí en Tierra Grupera, mis amigos del grupo. ¡Es igual! Pues qué chulada, continuamos con más. Esto es Tierra Grupera. Les presento a mi carnal de mí con desigual. ¡Leonito! ¡Tú nomás! ¡Dale! No quiero ser el rey del mundo yo no sé lo que es profundo déjame decirte la verdad rico yo quería siempre estar con tesoros no me puedo compararte y hay tantas cosas tan brillantes grandes casas y diamantes palacios en lo alto yo soñé y la riqueza yo me fui atrás porque siento que algo simple vale más que es suficiente amor con tus ojos que ahora están alumbrando mi vida no sé si algún día lo hermosa que es una riqueza que me da que me da y me voy a comprar con el rey del rodeo ¡Espirio! 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 No sé ser el rey del mundo, yo no sé lo que es profundo, déjame decirte la verdad, rico yo quería sin estar, con tesoros no me puedo comparar. Y hay tantas cosas tan brillantes, grandes casas y diamantes, palacios en lo alto que yo soñé, y la riqueza yo dejé atrás, porque siento que algo siempre vale más. Eres suficiente amor, con tus ojos que ahora están alumbrando mi vida, no sé si algún día sabrás, lo hermosa que estás, pero hay riqueza que va. Eres suficiente amor, con tus ojos que ahora están alumbrando mi vida, no sé si algún día sabrás, lo hermosa que estás, la riqueza que va. ¡Gracias! 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 Sí, compadre, vamos un poquito para el Bajío, vamos para Michoacán y para Dolores Hidalgo, vamos a andar un ratito por allá y luego tenemos una gira por Estados Unidos. Excelente, yo sé que algunos viven allá en el Gabacho y otros viven acá, ¿verdad? Claro que sí, mi compadre Rubén, la animación y yo radicamos en Reynosa y mis compadres viven en el Valle de Texas. Pues, ¿cómo no? ¿No ven la pinta de gringos todos, hombre? ¡Posca chulada! Mi güero Jugos es de Nebraska. Es correcto, ¿no ves el perfil europeo que me cargo, compadre? Oye, compadre, ¿algo más que quieran agregar? Decirle a los fans qué es lo que están haciendo y sobre todo, pues, que sigan su música, compadre. Más que nada que nos sigan todas las redes sociales, ahí les estamos avisando todo donde andamos, los videos, todo, ahí, saluditos y todo, les mandamos. Es correcto, bueno, pues, muchas gracias, que sigan los éxitos, las bendiciones y a seguirle dando a lo bueno, a lo que sabemos hacer, que es la música norteña y representando qué mejor la música de Los Nuevos Relámpagos, ¿verdad? Así es, compadre, así es. Ahí les encargamos que nos sigan y compartan el video, los otros videos. Un saludo para toda la gente. Es correcto. Continuamos con más de Tierra Grupera con mis amigos del grupo. ¡Los Nuevos Relámpagos! ¡Posca chulada, oiga! Continuamos con más. Esto es Tierra Grupera. ¡Vamos! 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 Amor, aquí por el rosal, dame un beso en la boca para eternar mi pasión. Ven, Margot, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna, un deseo, la estrella del salón. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna, un deseo, la estrella del salón. Ven, Margot, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la estrella del salón. Sirena del mar, mi amor eres tú, que con bellas canciones toques es así. Comiendo su ojito sol, como el cielo azul, las bellezas que tienes que mi Dios te dio, serán para mí. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la estrella del salón. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna, un deseo, la estrella del salón. ¡Vamos a lo, vamos a lo! ¿Qué tal nuestra gente? Bueno, continuando con más de nuestro programa de Tierra Grupera, nos encontramos desde Ciudad Guadalupe con mis amigos del grupo... ¡La Renca! Pues qué chula, oiga, muchachos, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, antes que nada, preséntense, tenemos de este lado a... Antonio Almaguer Quesada, primera voz y bajo eléctrico. ¿Y de este lado? Omar González, acordeón y segunda voz. ¿Y de este lado? Dylan Jair, la batería. Es correcto. Y me falta alguien más, ¿verdad?, para que esté el cuadro completo. Claro que sí, es el animador, se llama David Reina y toca el bajo sexto. Es correcto. Por cierto, le mandamos un saludo que por cuestiones personales no estuvo acompañándonos, pero bueno, ahora sí, a lo que te truje, te encha. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ahorita la Renca en estos momentos, compadre? Pues tenemos un nuevo proyecto, ahí grabamos con Toche Producciones un nuevo video que se llama Por eso estamos como estamos, ahí para que lo apoyen en Facebook. Ahí pues es una dinámica de lo que está pasando ahorita todo con los chavos, todo ese rollo. Pues quedó con la canción y pues ahí la tenemos grabada y el video oficial para todos ustedes. En las redes sociales que ya están dándole a Mando Poder, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales? Tenemos la página de Facebook, fanpage que es Reencarnación Norteña con doble Y con K. En YouTube también como Reencarnación Norteña con doble Y con K. Es una agrupación muy joven en cuanto a carrera artística que tienen, ¿cuánto tiempo tienen formado? Llevamos con el grupo dos años, apenas relativamente poco, pero hemos cambiado de integrantes. Ahorita llevamos ya los cuatro, llevamos seis meses. Ya sé de que han estado alternando con grandes agrupaciones norteñas, ¿verdad? Así es, así es. Estuvimos una vez en una feria allá en Callarita con el Poder del Norte. Hemos también estado tocando con los cachorritos. Saludos para mi compadrito el del beige. Hemos tocado con muchas agrupaciones y gracias a Dios en muchos eventos grandes. ¿Cómo no? Y bueno, ¿qué es lo que viene para la Renca en estos momentos? Ahorita ya estamos concentrados en el video, ya estamos concentrados en la música. ¿Ya está tocando en la radio? ¿Ya está el tema en radio? Ya está en la radio, esa es la cumbia. Y pues también está, tenemos otras rolas anteriores, que fue una Me Haces Falta y una Mía, que fue el mejor error. Es un bolerito. Esas ya están en Spotify y están en iTunes. Esas dos, nada más. Oye, y de esta manera, bueno, ¿cómo se llama el tema? Ya te estrenas como autor, compositor y platícanos tantito del tema, ¿de qué trata, compadre? El tema trata pues de, podrás decir como que te rompieron el corazón, algo así. Haz de desamor, tan chiquillo, válgame Dios, ya tan chiquillo y ya con esas tragedias, hombre. Sí, pues ni modo, pues ya no salió y pues con ayuda de mis compañeros también en los instrumentos y también mi compañero Mano, yo ahí a la letra, ahí a acomodar. Y pues ahí fue quedando y pues a la gente le gustó más o menos y pues ahí le vamos dando también esas dos rolas. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, por lo poquito mucho que hemos estado viendo, agrupación muy joven, pero veo que el ambiente lo dan desde que la primer canción hasta el último y hacen bailar a la gente, ¿verdad? Claro que sí, pues es lo que es nuestro objetivo hacer eso, que la gente pues se anime con nosotros desde que empezamos hasta que terminamos. Y pues gracias a Dios, si nos ha salido trabajo, también en Facebook estuvimos promocionando una canción que está muy popular que se llama La Burra Orejona. Pues le gustó mucho a la gente, el ambiente que hacemos, ya interactuamos con toda la gente y desde ese video pues nos ha salido más trabajo, gracias a Dios. Y pues nos ha ido muy bien, muy bien en ese ambiente. Para que los busquen, ¿cómo los busquen en el aspecto de ese video? Porque yo sé que fue muy, se hizo viral, tengo entendido casi el millón de reproducciones, algo así, ¿verdad? Sí, estuvimos a medio millón de reproducciones, pues nada más le ponía a La Burra Orejona y era de las primeras que aparecían, sí, gracias a Dios ese sí fue el video que más impactó de nosotros. Por la aceptación de la gente y que es que lo crearon a muy estilo juvenil, norteño, pero muy bailable, porque la gente está acostumbrada a verla más que todo con el sax, ¿verdad? El norteño sax, pero ustedes le marcaron el sello de La Renca y bueno, eso es lo que marcó la diferencia, ¿verdad? Claro, pues hacer de que, como lo vuelvo a repetir, que nos vean que sí nos gusta la canción y nos gusta lo que hacemos y pues bailando más que nada y pasarle la energía a la demás gente para que se anime también a bailar con nosotros. Hoy las cámaras de Tierra Grupera y el Güero Jugos haciéndose presente en Guadalupe, Nuevo León, con mis amigos del grupo... ¡La Renca! Pues qué chula, venga, continuamos con más y vámonos al video, ¿cómo no? Pues qué chula, venga, continuamos con más y vámonos al video, ¿cómo no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fue mi error confiar en ti, corazón, tal vez fue tu belleza la que me cegó. Recuerda las cosas que vivimos tú y yo Pensar al tener un futuro contigo Y mirar que nuestro plan no funcionó De mi parte, yo te digo adiós Mírame, ya no ves que estoy tan triste cuando te fuiste Pero a pesar de todo, estoy mejor sin ti Hoy nomás, pues qué chulada Este es el tema de tu autoría, ¿verdad, compadre? Platícame tantito, es de desamor y tan chiquillo ¿Cómo me dijiste que se llamaba? El mejor error, pues ya tiene rato esa rola Ya como les comenté, está en Spotify y en iTunes Es de mi autoría, pues ahí va también, ahí vamos dándole también Por cierto, ¿ya está registrado o no? Sí, ¿sí está registrado o no? Sí, ya quedó registrada Para que se noten los billetes En el momento que le hicimos, ya la semana la registramos Es correcto Oye, sí, oye, y yo veo, bueno, ya te estás encaminando ¿Quién es tu motivación a seguir en esto de la música? ¿Quién fue el que te inspiró para que tú le rascaras ya Tanto al bajo sexto, al bajo eléctrico Y acá ahorita tu compañero en el acordeón? En el bajo eléctrico, la verdad, fue Toño, el de pesado Me gusta mucho como toca, los arreglos que mete Son muy, no son bruscos, pero son muy... Sí Se nota, o sea, la elegancia en que le mete en su instrumento Un saludo, por cierto, se llama Toño Pequeño Hasta Gualahuis en Nuevo León ¿Cómo no? Pues qué chulada Y de este lado, compadre, ¿quién es tu motivación? ¿O en quién te inspiraste para que pudieras rascarle bonito al acordeón? Pues yo me inspiré en Lupe Tijerina Pero más que nada el amor nació porque mi abuelito, que en paz descanse Tocaba el acordeón Y me gustaba mucho, me gustaba como tocaba López Tijerina Que en paz descanse Este, la alegría que le metía en las norteñas Me gustaba mucho como... Toño, lo que quiero saber ¿Cómo andamos de amores, compadre? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Para que están disponibles o no para las chavitas? No, pues ya tiene dueño Ah, ya tanto... ¿Cómo, hombre? Ya tengo dueño No, sí, ya tengo novia Y pues, un saludo a mi novia, Fátima Claro, claro Saludos Sí, todos son... Al ser músico, ese requisito, compadre Yo sí estoy soltero Estoy disponible para todas las murritas ¡Ah! ¡Cálmate, Benao! ¿Y de este lado? No, soy soltero yo, soltero desde chiquillo ¡Qué bárbaro! No, y también, bueno, de lo que nos queremos No, calle boca Desde... De las mejores cosas Un saludo, por cierto, a la patrona Si no me pega, ¿pa' qué le mueve? ¡Ja, ja, ja! No es cierto, amor Es chavo, hombre Es travesura Este, también queremos, eh... Bueno, darnos cuenta Que están teniendo un tremendo apoyo De mi compadre, Tonche, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta Claro que sí Estamos muy agradecidos con Tonche Por producir nuestro nuevo video Que fue, por eso estamos como estamos Y pues, por él andamos aquí Ya, muchas gracias a él Por las producciones Y todo lo que él nos ayudó en grabar En la idea de grabar el video Sí, cómo no, un saludo a Tonche Que aquí anda Y queremos también, sobre todo Imponer de que la música norteña juvenil Vale la pena escucharla Y que lo sigan por medio de sus redes sociales Recuérdame en las redes sociales, compadre En Facebook es Reencarnación Norteña Con doble E y con K Y en YouTube como Reencarnación Norteña También con doble E y con K Es correcto Y bueno, hablando de las redes sociales Ya dijimos de que fue un éxito total La burra orejona Pero al muy estilo de la renca ¿Me complace, compadre? Claro que sí Vámonos Hoy nomás Hoy, solo Báilele, primón Solo, solo Y este es el ambiente que vive la renca En todos y cada uno de los eventos Cómo no, mira nomás ¿Se oye o no se oye? Cántale, primón Una burra que es muy orejona Y tiene la rinidad muy amacha Y tiene la amistad mirada que tú A besar redonda igualito que tú Y tiene la amistad mirada que tú A besar redonda igualito que tú Y báilele, burra En las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la amistad mirada que tú A besar redonda igualito que tú Y tiene la amistad mirada que tú A besar redonda igualito que tú Y báilele, mija Cuando se agacha se con la pistola Y si no caminos en las cuatro patas Y tiene la amistad mirada que tú A besar redonda igualito que tú Y tiene la amistad mirada que tú A besar redonda igualito que tú Y vámonos Vámonos Y de esta manera nos damos cuenta Que el ambiente está a todo vuelo Despedimos a mis compadres del grupo La Renca ¡Vos qué chula, oiga! Continuamos con más Esto es Tierra Grupera Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme yo Me colmo todo el cuerpo de besos Y abrazada contigo yo Preguntaba que yo le dijera Que persona de allí a mi aventura Y si se la sabe Vamos a cantar a la compañera ¡Súbe! No le pude decir nada, nada ¡Súbe! No subía atrás de la sal Yo subí hasta la nube más alta ¡Guapas! Tirar ¡Súbe! Y olvidar a esa ingrata percora Que en mi cara me asupo engañar ¡Súbe! 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 Y son Los nuevos renámpagos Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme yo Me colmo todo el cuerpo de besos Y abrazada contigo yo Preguntaba que yo le dijera Que persona de allí a mi aventura No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata percora Que en mi cara me asupo engañar Y bueno por hoy ha sido todo En una misión más De su gran programa Tierra Grupera Obviamente conducido por su servidor Y amigo Juan Carlos Rodríguez El Güero de los Jugos Y para que nos busquen En todas nuestras redes sociales Invitándolos a que le den laiga A nuestra página Tal cual como Tierra Grupera Canal 28 Y la de su servidor Y amigo Juan Carlos Rodríguez El Güero Jugos En todas las plataformas De redes sociales YouTube, Facebook, Twitter Y demás Pues que chulada Y de esta manera Decimos adiós Pero nos vemos si Dios quiere La próxima semana Aquí en Tierra Grupera Dices que esta vez te vas para siempre Alguien como tú No puede esperar Ya te aburrí con mis ananos Quiero buscar a alguien igual que tú No te odio ni tengo coraje Solo puedo ver que estás feliz Vete a buscar a él El que te hace feliz Vete a buscar a aquel El que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel Mereces algo mejor Ya me platicaron que lo encontraste Y que nunca paras de sonreír Dices que te saca y te compra cosas Tú me vas a morir No te odio ni tengo coraje Deseo que siempre estés feliz Dices vete a buscar a qué Vete a buscar a aquel Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel El que te hace feliz Vete a buscar a aquel El que te hace feliz Vete a buscar a aquel El que te hace reír Vete a buscar a aquel 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 Cumbia Vete a buscar a aquel Vete a buscar a aquel Que mur88 Vete a buscar a aquel Vete a buscar a aquel En la cuella hasta el cielo Y dice Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy como esas condores y viejos Estoy con vos y envidiendo legendarios Soy como esas condores y viejos Estoy con vos y envidiendo legendarios Oye, Soledad, amiga de silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, Soledad, amiga de silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos ¡Ah! ¡Mita Rube Ruiz! ¡Vamos, chiquilí! Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Uy, uy, 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 uy! Al gaviota solitaria, que se levanta y tranquila. Al gaviota solitaria, que se levanta y tranquila. No controlas con dos retornarias, que se levanta y tranquila. No controlas con dos retornarias, que se levanta y tranquila. Hoy es soledad, amigas del silencio. ¿Por qué no vienes sin calma mis penas? Que mi alma está llena de horrible tormento. Hoy es soledad, amigas del silencio. ¿Por qué no vienes sin calma mis penas? Que mi alma está llena de horrible tormento. Si, 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 no, 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 no Puro movimiento, te lo dejo Puro monte moreno papá ¡Ralé!